Ese programa no contiene escenas de sexo ni violencia, es apto para toda la familia. La Corporación de Televisión Comunitaria Ciudad de los Pinos, Canal 4 de Zutatausa, presenta Zona Full HD Un programa donde mostramos cubrimiento de eventos, entrevistas y te ayudamos a conocer un poco más de lo que se hace en nuestro municipio. ¡Lego! ¡Bienvenidos! ¡Lego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a Diego Quiroga que nos acompaña, a mi familia y por supuesto un saludo muy especial para ustedes mujeres de Zutatauce. Queremos hoy celebrar el Día de la Mujer, ese ser tan especial, sinónimo de fortaleza y de unión familiar, ese ser tan bonito y cuando digo bonito no me refiero a la apariencia física o a los estereotipos de moda o a cuanta edad tiene, me refiero a que las mujeres son bonitas por su carácter, por su amabilidad, por sus sentimientos, por su inteligencia, las mujeres son bonitas porque se sienten amadas, consentidas, cuidadas, las mujeres son bonitas porque les damos un abrazo y les damos un beso, pero sobre todo porque las respetamos. Se desplazaron hoy ustedes mujeres desde sus hogares y ya me imagino el montón de recomendaciones que les dejaron a las personas que se quedaron en la casa, que los niños, que los animales, que el almuerzo, que alcen la ropa porque llueve, pero esos son ustedes mujeres responsables, disciplinadas, llenas de energía para sacar una familia adelante y para sacar una comunidad adelante. Quisimos organizar esta actividad con mucho cariño para que ustedes se sientan hoy felices, se sientan bonitas y se sientan mujeres. En nombre de la Administración Municipal, feliz Día de la Mujer. Viene a continuación también y se hace presente el Honorable Consejo Municipal. Palabras del Honorable Concejal Diego Quiroga. Muy buenos días para todas y todos. Un saludo muy especial a nuestro señor alcalde municipal, doctor Hugo Orlando Santa, al padre Carlos Roncancio, a nuestro comandante de policía, Adolfo Villamil, a nuestro personero, Luis Hernando Pachón, a todas las mujeres que trabajan en la Administración Municipal, a todas las mujeres que nos acompañan y a las demás personas que han querido acompañarnos en este acto en donde la Administración Municipal ha querido rendirles un homenaje a las mujeres de su catausa. A ustedes, mujeres que, como bien lo decía el señor alcalde, son sinónimo de todas las cosas bonitas que puede darse dentro de la sociedad. La mujer es parte esencial. Desde que una mujer se levanta por la mañana y empieza a hacer un tinto, empieza a hacer que este país crezca, que este municipio crezca, que todas las actividades se desarrollen, que la gente pueda estudiar, que los demás puedan ir a trabajar, que se desarrolle la vida. La mujer es sinónimo de dar vida. Entonces, todos los días ustedes están haciendo que esta sociedad crezca y que sea más bonita. Quiero también dar un agradecimiento al señor rector, al licenciado Jairo, por prestarnos estas instalaciones, por permitir que podamos hacer aquí este evento. Hace tres meses, en diciembre, estábamos aquí graduando un grupo de bachilleres donde había muchas mujeres. Entonces, hemos visto que la mujer ha empezado a ser parte integral de la sociedad. Ha querido escalar escaños donde pueda tener cargos directivos, donde pueda ascender a profesiones, donde pueda estar al frente de empresas, donde pueda estar haciendo procesos importantísimos. Entonces, desde todos los puntos de vista, la mujer resalta una importancia grandísima para nuestro municipio. Viendo aquí las flores, por ejemplo, las mejores flores del mundo que llegan a otros países, a Europa, a Estados Unidos, van trabajadas algunas por manos de mujeres de esta causa. Entonces, la mujer hace parte esencial de nuestro diario vivir. Y me encanta ver aquí mujeres de todas las... de varias generaciones. Tenemos de tres o cuatro generaciones aquí reunidas. Eso es muy bonito. Hacer que todas, sin ningún tipo de discriminación por edad o por condición social, no puedan acceder. Una política de la alcaldía municipal es participación para todos, para que todos podamos estar dentro de ese proyecto de gobierno que tenemos. Entonces, quiero decirles que hoy ustedes son las más importantes, que queremos que tengan un día muy especial, que queremos que sean hoy nuestras invitadas de honor y que lleguemos muchos premios, pero lo más importante, que lleguemos mucha alegría y mucho amor a nuestros hogares. A continuación, intervención de la doctora Ingrid Martínez de la Oficina de Desarrollo Social y reconocimiento a nuestra mujer, Suta Causa. Muy buenos días para todas y para todos. En este espacio queremos dar un reconocimiento a estas. Vamos a partir de una reflexión. Muchas mujeres viven en tristeza y soledad, pensando que no son especiales, que nada pueden hacer por salir de sus problemas y que la vida les ha sido injusta. Pero tú, mujer, eres un valioso tesoro. Tú mueves el mundo. Eres la joya más valiosa. En tu interior reside la fuerza y seguridad personal que necesitas para brillar como ninguna. Mujer, hay muchas buenas cualidades en ti. Mírate y camina siempre hacia adelante, con la cabeza alta, pues tú eres más valiosa y especial de lo que crees. Es por esto que ser mujer, hija, madre, amiga, novia, esposa. Es una tarea bastante importante para nuestro municipio, para sus familias y para nuestra comunidad. Por lo tanto, hoy queremos hacer ese reconocimiento a cada una de ustedes y a cinco mujeres en especial porque sobre ellas hemos encontrado mucha construcción para nuestro municipio. Es por ello que le vamos a, vamos enseguida a presentar un video. Es muy corto para que ustedes conozcan de pronto aquellas historias de vida. Es muy corto para que ustedes conozcan de pronto aquellas historias. Bueno, también quiero dar el agradecimiento a Liliana Quiroga por recopilar toda esa información de la realidad de nuestras mujeres de su patausa. Y yo creo que a todos nos pasa que se nos hace un nudo en la garganta cuando observamos nuestra realidad y nos sentimos muy felices de pertenecer a ella. Entonces, vamos a entregar los homenajes a cada una de nuestras mujeres. María del Tránsito Sánchez. Un aplauso para ella, por favor. A mi profesora Cleofe. Por ahí dijeron que utilizaba otro método. A mí sí me pegaba. No, mentira. Bienvenida, profe. Sigue. Aplausos. 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 Primero que todo, gracias a Dios Que me ha dado licencia de llegar a este lugar Gracias a esta gente que me ha tenido en cuenta Y yo con muchísimo gusto trabajé tanto tiempo en este lugar Le di mucho amor a mis niños Y todavía estoy enseñando, gracias a Dios A pesar de mi enfermedad Pero todavía estoy dispuesta a servir a la comunidad Quiero muchísimo a mi patria chica Y un aplauso para su tratarse como voz de muchas personas Serví de varias maneras Fui pro, educadora, mi maestra Trabajé con la nocturna Fui catequista casi por toda la vida Y todavía lo sigo haciendo por mucho amor y con mucho cariño Porque lo que más he querido es la vida a los ancianos Ya estoy anciana Pero con ellos estoy compartiendo todavía Y quiero muchísimo a los niños Para mí, lo más lindo son los niños Porque son los futuros de nuestra patria Que viva su tratamiento Gracias Nuestro comandante policía va a entregar el reconocimiento A la señora María del Carmen Rodríguez Un aplauso fuerte para ella Señora María del Carmen, por favor La invitamos para mí Voy a subir Bueno, nuestro concejal Diego Quiroga Va a entregar el reconocimiento a la señora Floraide Salazar Gómez Un aplauso para ella No sé si este lado Nuestra profesora Luz Marina Ah, está la nena Una representante A ver Bueno, de esta manera Entregamos los reconocimientos A las mujeres representativas de nuestro municipio Muchas gracias Muchas gracias Bueno, que se sientan ese aplauso fuerte A las mujeres Hoy en esta celebración Día de la mujer A nombre de la administración municipal de su patausa Todos los tuvimos su patausa Y a continuación Una socialización muy especial Una socialización de los saberes ancestrales Queremos invitar Queremos invitar Vamos a invitar a la señora Severiana Díaz Capoa Para que por favor nos acompañe A esta socialización Con todas las mujeres del día de hoy Pues tenemos que invitar también la parte cultural y artística Los pincos Mejor dicho Que no realice el oro Para llevar el día de hoy A la televisión de mi cuarta Premios que tenemos aquí Para que ustedes disfruten Ya hemos hecho entregas Algunos de puntualidad Y pues esperamos que ustedes Se lleven el resto de premios Entonces vamos con la socialización Saberes ancestrales A cargo de la señora Severiana Díaz Capoa Buenos días a todas y a todos Mi nombre es Severiana Díaz Vengo de la región pacífica de Buenaventura De una zona rural Que se llama San José de Anchicayá Los conocimientos ancestrales Ellos nacieron aquí en Colombia Cuando llegaron por primera vez Las personas afro Afro descendientes que fueron los africanos Y desde ese entonces Aquí en Colombia llegamos Con todos esos conocimientos Y de aquellos conocimientos Vimos aprendiendo Todo lo renaciente de aquellas familias que llegaron Pues yo aprendí de mi abuela Porque mi abuela era una mujer Igual a todas las señoras Que ya presentaron De aquí una diapositiva Y era muy emprendedora Y también tenía sus conocimientos Y de allí que yo aprendí Que las mujeres Damos vida Las mujeres somos Educadoras Las mujeres somos también Edificadoras Construimos 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 pueblos Formamos hogares Somos un apoyo Muy importante Para la sociedad Entonces Y esos conocimientos ancestrales Los reflejamos La población afro Especialmente las mujeres En el momento En que Nosotros Parimos Es así como hablamos En nuestra Enia Los afros hablamos así Parir Es la palabra Para nosotros Parimos de esos hijos Niñas Niños Y desde allí Cuando ya tiene uno Ya siete años O ocho Y va Aprendiendo con sus abuelos Que tienen estos conocimientos Esa es una formación Como cuando vamos a un colegio A una universidad Y entonces Es allí donde aprendemos ya A conocer En las fincas Las diferentes plantas Para que sirve Porque ellos nos dicen Mija Mire Esta es la planta Por decir algo acá El paico Lo conocen Este es el paico Y este sirve para darle A los niños Cuando tienen parásitos Y eso es para sacárselo Y es aquí donde empieza esa escuela ¿Sí? Entonces Es así como se forma A un pueblo A unas mujeres Que sean emprendedoras Capaces de salir adelante Y con toda esa educación ancestral Somos las que educamos A nuestros hijos Y a muchas personas Entonces Hoy he estado aquí Dando a conocer Toda esa parte cultural De nosotros No solo es la medicina Es la música Es el baile ¿Sí? También la gastronomía Es muy importante Y por eso Yo llegué aquí En el municipio De Ciudad Alza Precisamente A trabajar ¿Sí? Y muchos de ustedes Conocen Y han ido A mi espacio Es un restaurante Y allí han comido Alimentos que son Del Pacífico Porque es parte de nuestra gastronomía Entonces La verdad Estoy muy agradecida Estoy muy agradecida Aquí al señor Alcalde Y a todos los que están acá Por haberme invitado Y muchísimas gracias Y les deseo Un feliz día Para todas las mujeres Muchísimas gracias Muy amables Que era cuando estudiaba Cuando estudiaba Una profesora Que era chocuana Entonces para tenerlos calladitos Nos llevaba unas deliciosas Unos dulces Que hacían espectaculares Allá en el Pacífico Vamos a continuación A recibir Con un fuerte Y caluroso aplauso No vayan a atropellar A Eginio Por el ladito Vamos a recibir A la Escuela de Formación De Danzas Del municipio De Suta Causa De Suta Causa No se les olvide Ir preparando los cartones Del bingo Porque la suerte Estará aquí Para que ustedes Disfruten de estos premios Y gracias Muy especialmente A los patrocinadores En su nombre Carbonera Petra de los Pinos Al consejero En Claudia Guzmán Minas de Yonlar Rica A Transportes Autocoa De igual manera A la Administración Municipal La suerte La suerte La suerte cocea Proyecta Bilbo Cheli Unlimited des Mundo La suerte Y en la suerte Y awesome Arram Rucia Alla suerte Ofensu para llegar a la playa subiendo la corriente y yo voy a la raya para llegar a la playa el pescador habla con la luna el pescador habla con la playa el pescador el pescador habla con la luna el pescador habla con la playa el pescador el pescador habla con la playa el pescador Corazón de los amores donde revienen su querer Pesan los pescadores su carga florente Corazón de los amores donde revienen su querer Pescador habla con la tienda Pescador habla con la playa Pescador Pescador habla con la tienda Pescador habla con la playa Pescador habla con la tienda Oiga esa tambora Pescador habla con la tienda 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 ¡Venga! 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 Preparados porque finalizado el grupo musical arrancamos todos los gritos y es de que ¡ojo por eso! ¡Preparad sus cartones! Mientras organizan allí mi consulta musical ¡Mujeres que están cumpliendo años el día de hoy! ¡Llevatoria mano! ¿Quién está cumpliendo años? ¡Mujeres! ¿Quién está cumpliendo años? Las mujeres le traen la carpeta o cédulas que tiene para poder constatar ¿no? y le tenemos un televisor que el macho es grande la distancia de los huevos la célula más vieja a ver, ¿cuál es la célula más vieja? nos meto célula más vieja una célula antigua ¿dejo que he dicho? célula antigua ¿quién tiene una célula? la más vieja del año más antiguo ¿a quién tiene una célula? ¿qué tal la policía? ¿por qué tal la policía? total de monumento vamos a entregar un bono totalmente gratis a ver, entonces el primer mismo será bono para conseguir marido nuevo 0 kilómetros bono para los ciudadanos todo el que tenemos a ver sobra y más ¿no? un bono como buenos premios amigos premios que nos han entregado el sector minero los ciudadanos los concejales la alimentación municipal y también el transporte que se va a hacer el día de hoy es que es suena para probar si están dolidas los ciudadanos nos han entregado son los ciudadanos con la policía mirada se va a tener las chicas y lo que hace Manantial Estéreo Somos tu radio Somos Manantial FM Estéreo 88.3 88.3 Desde Zutatausa ART Producciones Sonido e iluminación Es algo que va a impresionar Producción de audio para todo tipo de eventos Maxiteca, viejoteca, fiestas de 15 años, matrimonios, bautizos, gym days, cumpleaños, fiestas prom, entre otros Somos simplemente la diferencia ARD Producciones Sonido, luces, animación, DJs en vivo Para contrataciones comunícate ya al 311-486-8262 O al 320-265-5818 Encuéntranos en Facebook ARD Producciones ARD Producciones 1, 2, 3, Kiki Pueden apreciar en su tablero, en el tablero se va prendiendo la B10 Seguimos buscando de la letra B Toda la fila de la B Bueno, bonito, barato Toda la fila de la B Hasta este momento nos ha salido B10 para las mujeres que acaban de llegar B10 Siguiente balota Atentas B15 B15 B15, usted tranquilo, usted sigue de lo que está Vamos con la siguiente balota Están saliendo Es toda la fila completa Todas las balotas de la B De la letra B B11 B11 Vamos buscando más balotas Balotas Hasta este momento ha salido B10 B11 B15 Siguiente balota Mujeres A nombre de la dama gestora B5 B5 Doble en el cartoncito ahí, doble en la pichita B5 B5 Recuerda que tiene que llenar toda la fila Toda, ¿no? Toda la fila Siguiente balota de la letra B Estamos pendientes Bingo Cherif La suerte cojea pero llega El tipo de una espalda Siguiente balota Estamos pendientes Atentas mujeres ¿A quién le falta poquito? ¿A quién le está faltando una, dos? Levantenme la mano ¿A quién le falta una, dos? A eso están ahí contentas Nuestro alcalde Ha traído premios por lo que Para las mujeres el día de hoy Ojo Puede haber bingo B4 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 No se les olvide llenando toda la fila de la letra B Toda, absolutamente toda Sale nuevamente Señoras y señores De la letra B B8 B8 Ojo a gritar bingo Eso sí tiene que ser la condición Deben de gritar bingo El 8 no El 8 está como usted Está que cogea ese bombillo No Está titilando No El 8 está prendido de todos los Debe ser el cabrón que se les hace B8 B8 está prendido Igual en sus cartones B8 Siguiente balota De la letra B Puede haber bingo Ustedes tienen que gritar con ganas Nueve bingo B1 B1 ¿Una? Está enamorado, ¿sabes? No se les olvide que estamos llenando toda la fila de la b ¿No? Yo voy a empezar para ir a otra cosa Y el grupo estén encangados Vamos a ver Siguiente balota Puede haber bingo A nombre de nuestro alcalde Tu gobernador salta B2 B2 ¿No? ¿Qué pasó? B2 Vamos jugando Buena bonita Buena bonita Bingo Por favor se sientan Mujeres se sientan Miren Han salido B1 2 2 4 5 8 10 11 Y 15 Para los que acaban de llegar Siguiente balota No me vayan a decir que no hay bingo Acá hay bingo De la letra B B B 12 De 6 Bingo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 8 9 9 10 10 12 15 10 10 11 12 11 12 14 14 15 16 15 19 15 16 17 17 19 18 17 20 21 21 31 21 22 22 Música 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 ¡Gracias! 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 Para la formación municipal y la formación del municipio de Santa Rosa. Bueno, antes de seguir con la intervención municipal, nos siguen llegando los premios. Recibimos algunos detalles del empresario Mario Contreras, a quien le damos las gracias a David y a la hija de Mario muchísimas gracias y tenemos también un detalle para mí a la hija de Mario 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 y la motivación las danzas y luego nos iremos ya con el pico de hielo no se afane, los premios están vienen dos danzas espectaculares vuelta y vuelta esto viene de México, si no me equivoco por ahí por esa zona de Llecaldas y viene también de igual manera un torbellino espectacular para que ustedes disfruten con esta agrupación que hace parte también de la escuela de formación de Zutatousa invitación a nombre de la administración municipal del señor alcalde para que matriculen también a sus niños, a sus hijos en las diferentes escuelas de formación, tanto cultural como deportiva el joven, el niño, tiene que estar a la par con el estudio practicando algún deporte, de igual manera algún instrumento o alguna actividad cultural, entonces las escuelas de formación están también ahí al servicio de todos ustedes para que expandan también a sus hijos puedan matricularlos y disfruten de esta actividad en la parte deportiva y en la parte cultural de la letra B Listo, el mundo empezó con el cantor ya, ya va, ya va ya, tranquilos listo, vamos con danza Danza, vuelta y vuelta ritmo, rumba campesina ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, realmente un aplauso fuerte para este grupo de danzas que dirige la profesora Yuri Torres, a respecto también a los estudiantes que hacen parte también de esta agrupación. Vamos a ver... bingo... dame el favor... La suerte cojea, pero llega... vengase para el archerip... Les tengo un dato, no se vayan a mover de ahí de su puesto, se les va a entregar un refrigerio a todas las mujeres, absolutamente a todas, no se vayan a la mitad del sitio, ahí van a llegar los caballeros a entregar esto, pero a la par, estaremos jugando también el bingo para que ustedes disfruten. Bueno, darle las gracias a la profesora Yuli Torres por esta escuela de formación en danza. Un aplauso para la profesora Yuli Torres. Entonces ya los colaboradores de la administración ya están entregando el respectivo refrigerio a todas las personas que nos acompañan. Y ahora sí, Felipe, vamos con la letra B. Listo, listo mi alcalde. El primer bingo que jugamos era la puntualidad, porque es que aquí cuando nos citan a ciertas reuniones a ciertos sitios hay que llegar a la hora que es. Recuerden que hay dos cosas en la vida que hay que cumplir. Uno, la puntualidad y dos, la presentación. Gracias. 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 Gracias.